Siempre en este tema las autoridades de la Fuerza Pública aseguran que no hubo exceso de fuerza en las maniobras de los oficiales para dispersar a los manifestantes que estuvieron durante todo este jueves frente a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¡No hay represión! 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 Un día bastante convulso se vivió en San José este jueves, cuando un grupo de manifestantes fue disuelto por la Fuerza Pública. Muchas imágenes demuestran los momentos tensos que se vivieron desde las 9 y 30 de la mañana en San José. Las autoridades de Fuerza Pública comentan que a las 9 y 45 inició el bloqueo. A las 11 y 45 la Fuerza Pública hace la primera advertencia. Diez minutos después hace la segunda. Que a las 12 y 30 efectuó la tercera y última llamada de atención. Ya para las 12 y 45 inició la formación policial. A partir de ese momento se inició la intervención en donde no se utilizaron agentes químicos, sino se utilizó simplemente amparados en el artículo 307 del Código Penal. La figura... El caso es la policía, la Fuerza Pública, les pedí a los que estaban incurriendo en el delito que se desplazaran del sitio. Al no acceder la solicitud que hizo la Fuerza Pública, procedimos de manera inmediata a tomar las acciones de rigor, previa dirección funcional que ya había sido coordinada por el Ministerio Público. La acción policial no se hizo esperar, sin embargo el director de la Fuerza Pública argumenta que esta se hizo apegada al protocolo de atención de estas situaciones. Además asegura que no se utilizó la fuerza excesiva. Nosotros hemos lógicamente actuado con la fuerza mínima necesaria, ustedes han sido testigos, medios de prensa que han estado en muchas intervenciones, que esa ha sido una intervención muy controlada, ha sido una intervención con la fuerza mínima necesaria, en donde no hemos querido enfrentar, más bien hemos querido generar conciencia alrededor de ese tipo de eventos, y en donde la Fuerza Pública ha tenido que emplearse con mayor fuerza, donde hemos encontrado mayor resistencia de las personas que están cometiendo el delito. Como resultado de la acción policial se detuvo a 21 personas, esto con el cargo de desacato a la autoridad y disturbios en vía pública.